El delantero Teófilo Gutiérrez analiza el trabajo del equipo realizado por Liga El aficionado también sentirse contento con el trabajo que está replegando el equipo Cada día vamos sumando más y ganando puntos importantes en la Liga, en la Copa Y eso quiere decir que vamos por un ascenso importante El de la Chinita quiere continuar brindándole alegrías a la hinchada rojiblanca ante Palmeiras Por Libertadores 2018 Creo que es un bagaje importante a nivel institucional, a nivel de grupo Nosotros trabajamos para esto, para cada día sumar, para cada día darle lo mejor a la gente de Junior Que se lo merece, el hincha, esperemos que el jueves sea un recibimiento único, especial para nosotros Saber que estamos en la Copa, la Copa Libertadores es la obsesión de todos en Sudamérica A todos nosotros y la verdad que estamos mentalizados en eso Ojalá, Dios mediante, empezamos con pie derecho Tenemos fe de hacer un gran partido y sabemos que el rival es de peso, de nivel Tiene jugadores de selección y eso hace que el encuentro sea especial Teo sabe el significado de este encuentro internacional ante el equipo brasilero También sabe que cada oportunidad de gol hay que saber aprovecharla Para nosotros es sinónimo de lucha, de entrega, de dejarlo todo en la cancha En equipo, en conjunto, creo que el equipo te hace ser la figura cuando hace las cosas bien Y eso estamos trabajando durante todas las semanas Sabiendo que es un rival de nivel y eso a nosotros nos pone contentos Y nos da alegría dentro de la cancha sabiendo a qué rival estamos enfrentando Andrés Fontalbo Díaz, elámbito.com Elámbito.com